Hola, buenos días. Soy empresaria, emprendedora de la comarca Atasierras, tierra de ganadillas. Me gustaría compartir a través de este vídeo las ventajas del uso de las nuevas tecnologías para mi negocio familiar. Gracias a la ayuda prestada por el Espacio para el Empleo, nuevo centro del conocimiento de zarza de ganadillas, he conseguido aprender diversas actitudes en materia tecnológica que en la actualidad me está ayudando en mi negocio. Tengo una cuenta de correo electrónico por la cual recibo y envío facturas creadas en una hoja de cálculo y procesados de texto a clientes y proveedores. Además he aprendido el uso de redes sociales para difundir la actividad de mi negocio. Por último, me gustaría resaltar que a través de las nuevas tecnologías manejo mis cuentas bancarias, realizo el pago de facturas electrónicas con un prohibendo a través de Internet. Agradezco mucho la atención prestada y os animo a participar en todo tipo de actividades que organizan los nuevos centros del conocimiento.